La relación entre el gobierno y la oposición pasa en estos días por uno de sus picos más duros de enfrentamiento. Bueno, y de hecho, algunos integrantes del oficialismo han sugerido que los representantes blancos, colorados e independientes en los directorios de organismos del Estado deberían dejar sus cargos. Este clima se vio agravado el fin de semana pasado con la declaración del sector Unidad Nacional, que al final de su Congreso llegó a utilizar el término totalitario para referirse al gobierno vigente. Dice el tercer punto de la declaración, debemos alejar a los uruguayos del peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario del Frente Amplio, que sólo concibe el ejercicio del gobierno de un modo autoritario, en que la única visión correcta de la realidad es la propia. Esteban, tú querías empezar hablando de este tema. Bueno, creo que es un tema que va a dominar el panorama político por un buen tiempo, porque está polarizando notoriamente el clima político nacional. Yo no lo digo de observador, lo digo de militante, cosa que siempre reivindico, lo que no quiere decir que no sea crítico, porque lo he hecho, y lo voy a seguir haciendo, y lo van a seguir confirmando cuando piensen que algo está mal. Este es el mecanismo de alimentar a Frankenstein. Frankenstein lo alimentaron en el 97, con la reforma electoral. Es un monstruo que tiene, en seis meses, que cambiar, ganar. La posición de la derecha, que es la posición del electorado que más fluctúa, después presentarse como más o menos de centro para poder disputar, y después al final todavía, si hay plebiscito, cambiar de nueva posición. Ese Frankenstein hoy necesita dos cosas. Una, tirar todos los temas posibles para que no se hable del pasado. Estamos diez años de la crisis, no hablemos de eso, eso es prehistoria, no existió en el Uruguay, no hay herencia maldita. Y la segunda cosa de Frankenstein, terrible, es que él ha disputado entre los diferentes monstruos, y por lo tanto la derecha alimenta. La declaración hecha por el doctor Lacalle, un hombre inteligente, con gran experiencia, le falta una cosa, poner cara seria. Cuando uno habla de totalitarismo en el Uruguay, los uruguayos ponemos cara seria, y termino con la... yo no estoy de acuerdo. ¿Vos decís que no puso cara seria? No, no, lo tomó como en solfa el tema, y digo, le dijo, contesten. ¿Por qué? Porque es simplemente una movida política. ¿Cómo es una movida política inteligente la de la senadora Lucía Topolazki, que yo muchas veces he criticado cuando les dijo, muchachos, se van todos para la cuchilla, pero se llevan el sillón? Se van todos para la cuchilla, pero se llevan el sillón pegado a la cola. Qué barbaridad. Y creo que hizo bien, porque demostró que todo está bien, el totalitarismo, mientras no nos toquen los lugares en los entes. Y nadie se los va a tocar. Marcader. Bueno, digo, yo probablemente no hubiera escrito un comunicado de ese tipo, digo, tengo algunas discrepancias con el comunicado, pero ya que haces tantas gárgaras contra el totalitarismo, pues vamos a ver, digo, yo no le adjudico al Frente como fuerza política, como coalición, que tiene gente de muchas extracciones diferentes, gente incluso de centro, gente que lo vota como un gran empresa, y gente muy democrática, no le adjudico un carácter totalitario global. Pero que hay gente totalitaria en el Frente no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Empezando por la primera dama, la primera senadora de la República, que quiere que las Fuerzas Armadas sean políticas, o el señor Marilales, que pide fusilar a los senadores paraguayos. Digo, ¿cuántas expresiones totalitarias escuchamos todos los días? Es decir, ¿traen 200 venezolanos a adoctrinar a los oficiales uruguayos? ¿Qué es eso si no totalitarismo, el peor chavismo rampante? Es decir, ¿hay expresiones totalitarias? Dos por tres uno escucha cosas de gente que dice, no, no, aquí hay que cambiar las reglas de la sociedad. Ah, no sirve, no sirve. El presidente ayer reivindica la lucha de clases, considera que está vigente. Estamos volviendo a la primera internacional. ¿A dónde estamos volviendo? Vivimos en un régimen capitalista. Yo escuché a Vergara ayer en ADM. No tiene nada que ver con la lucha de clases, lo que él planteó. Habla de las macromedidas y de mantener los equilibrios y demás. Pero así como está Vergara y un equipo económico moderno y demás que actúa en el siglo XXI, tú sabes muy bien que el Frente tiene fuerzas retardatarias, fuerzas claramente totalitarias, fascistas. Gente fascista que cree que a patadas, que a punta de revólver se hacen las cosas. Lo sigue teniendo y lo siguen parando. Bueno, y tu visión de cómo está la relación gobierno-oposición. Sí, primero una cosa que no puedo dejar pasar. Yo creo que como concepto, el concepto de lucha de clases nunca ha sido perimido. Bueno, para algunos sí, desde el siglo pasado. No, no, naturalmente como todas las ideas tiene partidarios y adversarios. Explicar la historia a través de las clases. Pero decretarlo trascendido, no, yo no digo que explique todos los hechos de la historia, pero que existe y se produce, sí, realmente es un tema... No creo que se pueda tratar como un tema, como si habláramos de los carruajes de caballos. Estamos hablando de una idea que sigue en pie, que sigue vigente, que permite una categoría teórica que permite explicar cosas que ocurren. Es más, creo que uno de los problemas que tiene la oposición uruguaya, esto lo digo sin apasionamiento, porque yo creo que hay muchos errores en la visión que el Frente Amplio tiene, que el gobierno tiene, de la realidad política. Pero creo que uno de los errores que comete la oposición es no leer adecuadamente la relación de clases sociales, la correlación de clases sociales en Uruguay. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. O venir, tú que sos del Frente Amplio, ¿a qué clase social pertenece los votantes del Frente Amplio? ¿Cuál es la lucha de clases que representa el Frente Amplio? ¿O no tiene todas las clases sociales adentro? No, 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 creo que es una amplia alianza, mirado desde el punto de vista de la lucha de clases, como un frente, es una amplia alianza de clases. ¿Son solo proletarios? No, no, es una alianza de clases. Es una alianza de clases. Entonces no hay lucha de clases. No, pero yo te diría, yo te puedo señalar algunos círculos en que los votantes del Frente Amplio son muy escasos, y otros círculos sociales muy distintos, en los cuales los votantes blancos y colorados casi no existen. Por ejemplo, en Positos y Carrasco no ganó el Frente Amplio, pregunto. No, no es estrictamente barrial. Creo que tiene que ver con circuitos de intereses. Volvemos al tema que estábamos discutiendo. Yo veo mucho BMW cuando campaña electoral, con insignias del Frente Amplio. No quiere decir que no lo haya, pero sí creo que los sectores sociales tienen un perfil. Pero no me contestaste. ¿El Frente Amplio representa a una clase social? ¿El Frente Amplio representa a una clase social? Creo que representa a varias clases sociales. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la lucha de clases? Y no representa tanto a otros sectores sociales. Tú decís que es un problema de matices, que no representa mucho que a la clase media... Pero estábamos discutiendo la lucha de gobierno oposición. Bueno, estábamos discutiendo eso. Este es un tema que sería... Todos los partidos son policlasistas en el Uruguay. Yo te voy a decir un ejemplo. Mirá, un error sobre la lectura de la lucha de clases. Nos estamos yendo al tema totalmente. No, no sé si... Porque mirá que estamos hablando de la oposición. No, 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 no. ¿Te acordás de las elecciones? Bueno, volvemos al... Si prefieren... Yo estaba recuerdo el señor indeciso, aquel, ese personaje, que era un individuo típicamente clase media, mediana edad o un poco más, en un holgado apartamento. Y realmente creo que el Partido Nacional le erró, creyendo que ese es el promedio de la población uruguaya. No es el promedio. Mala lectura de la... ¿Tú sabés que el Partido Nacional recluta más gente, más gente en los sectores, en el nivel socioeconómico inferior que en el superior? ¿Lo sabías? Bueno, volvemos a hacerlo de lo que estábamos conversando. Carlos, lo primero que quiero decir sobre el tema que estábamos conversando es que me produce una enorme gracia que ahora la izquierda venga a hablar de la oposición como Frankenstein, cuando la izquierda ve ante toda su historia, toda su historia, toda su historia, antes del golpe de Estado pero después, se dedicó a hacer oposición por oposición, se dedicó a trabar, a destruir, generó frases como cuando peores cosas mejor, ha hecho todo lo posible para trabar el país, para alimentar los problemas serios, para darle vuelo a los sindicatos que hicieron cosas que no debieron hacer. Pero para no tener que hacer una numeración muy grande, me remito solamente a aquella famosa contratapa de búsqueda con el reportaje a Vergara, uno de los personajes más moderados de este gobierno, donde dijo, ahora sí vamos a empezar a hacer las cosas y a votar las cosas que como oposición no podíamos aceptar. O sea, que me vengan acá a dar clases. Pero ahora te dijo que los plebiscitos se hacían en aquel momento por razones políticas. Por razones políticas. O sea, que aquí me vengan a dar clase de oposición y a decir lo que hace esta oposición y lo que hacía la otra. El Frente jugó contra el país, frenó el progreso, estuvo en contra de cosas que hoy apoya, hace 20 y 15 años, que hubiesen servido para mejorar al país sin duda. Con respecto al relacionamiento, evidentemente es muy malo. Pero es muy malo porque no se puede admitir que un presidente de la República use el lenguaje que use, hable de desocupados, de macaneos, y le diga a una periodista, usted es opositora. Un periodista de un hombre, de un varón. Un varón. O sea, realmente, yo creo que hay un error de concepto. La oposición no está en los cargos para aplaudir y para acompañar todo lo que haga el gobierno, que puede hacer cosas bien y hace muchas bien, pero hace otras muy mal. La oposición no se puede callar. Tiene una función y representa a su electorado que no es el 5%, es el 50%. No, más del 50%. O más del 50%. Los no votantes del Frente son más... Y después me quiero referir... Son más... Y después me quiero referir a la declaración de la UNA y a las palabras del presidente de la calle posteriores, ya que él es blanco y yo soy colorado, entonces no debería estar alineado con él. A mí me llama la atención por qué se han hecho tantas gárgaras con lo que dijo la UNA. La UNA no dijo que este era un país totalitario, dijo que había indicios de que se podía estar yendo, caminando o generando una cultura totalitaria. Y el presidente de la calle puso seis ejemplos y los enumeró uno a uno, que era a cuál más cierto y más gráfico, porque realmente, lamentablemente, en este gobierno y no son figuras marginales, estamos hablando de la senadora Topolansky, estamos hablando a veces del propio presidente Mújica, hay personas que, consciente o inconscientemente, tienen una visión absolutista y totalitaria de la realidad. Y no digo que sea todo el Frente Amplio. En el Frente Amplio hay magníficos demócratas y hay sectores enteros que estoy seguro que no comulgan con esos excesos. Pero la realidad es que hoy el protagonismo lo tienen esos sectores que no son marginales y que tienen claramente un sentir totalitario y absolutista en su base. Con lo cual, lo que hizo la UNA, para mí, fue correcto. Es una alerta. Señores, estamos evolucionando hacia algo que va a un camino que no nos gusta. No es una cosa aislada. El gobierno todas las semanas dice una frase o transmite un contenido o una sentencia tal que nos lleva a pensar que eso puede ocurrir. Y es muy triste, es muy triste que el amigo Valenti, parte de esa izquierda más moderna, más demócrata, más republicana, más tolerante y más equilibrada, aplauda al exceso de Topolansky de que si no quieren estar que se vayan. Los cargos no están para eso, amigo Valenti. Se ha alineado demasiado con el gobierno esta nueva etapa que seguramente alguna razón tendrá, pero piense profundamente lo que va a decir. Te permito tener especulaciones políticas. Yo lo que digo es que Frankenstein no es los partidos tradicionales, porque yo no lo voy a cometer el agravio de, por ejemplo, decir que los militares venezolanos vienen a adoctrinar a los militares uruguayos porque le tengo, a pesar de mis duras choques, respeto por los militares uruguayos. No, intentan adoctrinar. El Frank este que inventaron es rosado, ¿está claro? Es una mezcla que obliga ideológicamente, por ejemplo, al doctor Sanguinetti a defender una medida de la calle y al amigo Ramela a defender una posición de la UNE en la calle que no tiene nada que ver con la realidad porque en este país gobierna el Frente Amplio de hace siete años y medio y es uno de los países más democráticos del planeta. Ustedes los que hablan son dichos, dichos con los cuales yo he discrepado públicamente y los digo, pero ¿qué pasa? Ustedes han pasado, no hay ningún gobierno desde la salida de la dictadura que haya dialogado tanto con la oposición y le haya concedido tanto a la oposición como el gobierno de José Mujica. Ninguno, absolutamente. No hablemos que lo único que nos dieron en los entes fue en el primer gobierno Sanguinetti algunas migajas. De ahí para adelante nos echaron de todos lados hasta ser el 40% el 40% del electorado excluido de los entes. Hubieron durante 12 años al contador Álvarez en el Tribunal de Cuentas. Ah, bueno, qué grande. Era el principal opositor. El Tribunal de Cuentas. Era el mayor opositor de la República y al contador Álvarez. Qué horror lo que nos dieron. Migajas. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que preguntarse si ayuda o no ayuda. A mí me parece que no ayuda. Es más, no ayuda al país. Ahora, como fuerza política de Frente Amplio, a mí me viene muy bien. Lo voy a decir claramente. Que la UNA siga sacando esas declaraciones, que siga poniendo esos temas, que siga poniendo a discusión el tema democrático. yo lo que no me voy a concentrar es en contestarle a la UNA. Yo me voy a concentrar hablando de la UNA. Yo me voy a concentrar a mostrar la herencia maldita. Y lo he dicho y lo he escrito y lo lamento. En la intendencia de Montevideo. Voy a hablar de la herencia maldita. También si es necesario. En la intendencia de Montevideo. También si es necesario. Comparado con lo que dejaron ustedes en el 2002, que le echaron toda la culpa a Valle falsamente. Valle lo que agarró es un país que empezaron a augerear y a fundir mucho antes. Y que fue además de fundido económica, socialmente y productivamente porque hoy cuando he escuchado la entrevista que le hiciste al del Cluster el país real es ese. El país real es el país de la producción de los 170 camiones por 10 que hay para transportar. El país real es ese. Después tenemos errores e insuficiencias que tenemos que resolver. Desde la audiencia y a propósito de las aclaraciones que hacía Carlos sobre el contenido de la declaración de unidad nacional en cuanto a que no era un cuestionamiento al gobierno actual sino una advertencia hacia el futuro Laura dice ojo lean la parte de la declaración que habla de restablecer la libertad. A ver voy a buscar esa frase. Sí, claro porque el punto 3 dice debemos alejar a los uruguayos del peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario de frente amplio. O sea que ahí podría pensarse decir que se está hablando del futuro de que hay un riesgo para adelante. En cambio el punto 4 dice las alarmantes y reiteradas afirmaciones acerca del deseo de obtención del poder total con dependencia del pueblo judicial y de las fuerzas armadas del frente amplio propias de la concepción de gobierno de partido único hacen cada vez más nítida esa visión absolutista de las cosas y necesario el triunfo del partido nacional para restablecer la libertad la república y la democracia en nuestra parte campaña electoral pura lo que dice el oyente es que se está sosteniendo que hoy no hay libertad hoy no hay república hoy no hay democracia que haga el aviso publicitario yo diría que está claro que estamos en un proceso de degradación institucional y republicano y democrático en el que yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo porque evidentemente el anterior fue un gobierno democrático este lo es y lo empezó siendo pero hay cada vez señales cuando hoy la prensa está generalmente amordazada cuando a los periodistas le dicen nabo chorizo u opositor porque piensa distinto porque hacen una pregunta cuando los informativos empiezan a tener controles de horarios porque no pueden decir la verdad que en Uruguay se vive en la selva y cuando hay otras cosas más también es cierto que se empiezan a perder pequeñas dosis de libertad se empieza a perder dosis de libertad entonces cuando dice restablecer lo que dice es restablecer la plena vigencia de la libertad pero no está diciendo que hoy vivamos en un totalitarismo como sea en Cuba la presión la presión sobre los noticieros de televisión yo digo que la verdad es esa y nadie lo puede negar y tú lo sentís y tu sector político lo siente la presión la presión sobre los noticieros de televisión para que bajen las noticias policiales es un hecho gravísimo se ha presionado enormemente para que las noticias policiales bajen y las han bajado las están bajando para dar una sensación de seguridad que no existe vamos a cerrar este tema la percepción que tengo es que hay un problema a veces en la materia institucional de comprensión de la importancia de las instituciones yo creo que hay algún problema en algunos sectores de la izquierda sí pero ojo 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 pero esperemos un poquitito esperemos 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 dejeme 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 terminar dejame terminar Esteban dejame terminar porque si no quiero quedar diciendo una cosa que pueda parecer disparatada lo que si digo y esto si me preocupa es que ese proceso de pérdida de noción de la importancia de lo institucional no es solo un problema del gobierno es un problema que está en la cultura uruguaya hay una cierta degradación en la opinión pública en la opinión de la ciudadanía sobre la importancia de las cuestiones institucionales y eso es lo preocupante ahora estamos en las diez y media de la mañana digo esto se expresa a veces en el discurso oficialista y a veces en el discurso opositor es una especie de lucha muy salvaje en que no se toma demasiado en cuenta el valor de lo institucional a veces no se toma no se toma